¡Obesito, ya no hay pica ni me fe! ¡Ay, empera, sáquenle, viú, ajá! ¡Obesito, ya no hay pica ni me fe! 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 ¡Ay, empera, sáquenle, viú, ajá! ¡Obesito, ya no hay pica ni me fe! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vamos a ver! ¡Obesito, ya no hay pica ni me fe! ¡Obesito, ya no hay pica ni me fe! ¡Obesito, ya no hay pica! ¡Obesito! ¡Obesito! ¡Obesito, ya no hay pica! 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 ¡Obesito, ya no hay pica ni me fe! ¡Obesito, ya no hay pica ni me fe!